Hola a todos. Continuamos con el tema 6 de termodinámica y máquinas térmicas. En este vídeo vamos a continuar hablando de ciclos de refrigeración. En concreto vamos a hablar de la refrigeración por absorción. En un ciclo de refrigeración por absorción lo que tenemos es que el accionamiento del ciclo, la energía, el calor que es necesario aportar para que el ciclo funcione, es aportado mediante un proceso térmico en vez de mediante un proceso mecánico. Cuando tenemos la refrigeración por compresión, el compresor es el elemento que tiene la misión de elevar la presión entre el evaporador y el condensador, entre las temperaturas y presiones de evaporación y de condensación de la sustancia que empleamos como refrigerante. En el caso de la refrigeración por absorción lo que vamos a tener es un sistema que se basa en la capacidad de algunas sales y líquidos de absorber fluido refrigerante. Lo que vamos a tener va a ser una sustancia que va a ser el refrigerante y otra sustancia que va a ser el absorbente y lo que conseguimos mediante la mezcla de estas dos sustancias en un ciclo de refrigeración por absorción es que la tensión de vapor del refrigerante se vea modificada por la presencia del absorbente y de esta forma la tensión de vapor se reduce cuando aumentamos la cantidad de absorbente presente. Así podemos controlar mediante la concentración de la mezcla la temperatura a la cual se produce la evaporación de la sustancia. Las mezclas de refrigerante y absorbente más comúnmente utilizadas son las de amoníaco-agua y bromuro de litio-agua. En la primera, el amoníaco es el refrigerante y el agua el absorbente. Mientras que en la segunda, el agua es el refrigerante y el bromuro de litio el absorbente. Y vamos a tener en el segundo caso temperaturas en el evaporador superiores a 0ºC, en general entre 5 y 10ºC. De esta forma, en un ciclo de absorción, lo que tenemos es que la energía que antes aportaba el compresor en el ciclo de compresión aquí va a provenir de un circuito de disoluciones que también eleva la presión y la temperatura de un fluido en estado de vapor. Entonces, los elementos fundamentales que vamos a tener van a ser un absorvedor, una bomba, cuya misión es impulsar la disolución de refrigerante y absorbente, un generador y una válvula de expansión. También tendremos condensador y evaporador. Veamos entonces cómo funciona una máquina de absorción de efecto simple. Como hemos dicho, tenemos un absorvedor y una bomba de solución que está encargada de impulsar una mezcla de líquido en la que tenemos refrigerante y absorbente. Posteriormente, en el generador se produce una entrada de calor a alta temperatura, que es el calor en el generador, que lo que va a hacer es evaporar refrigerante, de forma que por este camino tenemos refrigerante puro que se dirige al condensador, mientras que una determinada mezcla de absorbente con cierta parte de refrigerante va a retornar por este otro camino alternativo al absorvedor. Si seguimos observando el camino que ha realizado el refrigerante, después del generador, en estado de vapor, el refrigerante va a llegar al condensador, en el cual va a condensarse, para lo cual va a tener que producirse una cesión de calor que requerirá de una refrigeración externa para disipar ese calor. Posteriormente, el refrigerante, en estado líquido, va a pasar a través de una válvula de expansión y esta válvula de expansión tiene la misión de reducir la presión y la temperatura para que el refrigerante venga posteriormente al evaporador, donde se evapora, absorbiendo un determinado calor y posteriormente va a volver a mezclarse en el absorvedor junto con la mezcla de absorbente líquido que venía de este otro camino para volver a recorrer el ciclo otra vez. De forma que hemos visto que necesitamos calor a alta temperatura, introducir calor al ciclo en el generador para obtener el efecto refrigerante que buscamos, la capacidad de refrigeración se va a producir en el evaporador, que es donde estamos absorbiendo calor y refrigerando, que al final es el objetivo que tenemos con una máquina de refrigeración de absorción. Entonces, como residuo tenemos internamente el condensador. Aquí, para que se produzca la condensación, se va a generar un calor a media temperatura y luego en el absorvedor también va a hacer falta una refrigeración externa porque la reacción que tiene lugar entre refrigerante y absorbente en el absorvedor es una reacción exotérmica, como vamos a comentar después. Entonces, el coste de este ciclo va a venir esencialmente asociado al coste de producir el calor en el generador. De forma que, si el calor que introducimos en el generador para conseguir la evaporación del refrigerante es un calor residual obtenido, por ejemplo, en un proceso industrial, pues este calor va a ser muy barato y el ciclo va a tener un coste bajo. Además, estos ciclos tienen la ventaja de que apenas tienen partes móviles, la única es la bomba y no generan vibraciones ni ruido ni requieren demasiado mantenimiento. Veamos más en detalle las distintas transformaciones. Hemos dicho que por el punto 1 tenemos que al generador se le aporta una mezcla líquida de refrigerante y absorbente. En el punto 2 podemos ver cómo se aporta el calor a alta temperatura que hemos mencionado, que tiene la función de evaporar el refrigerante. De forma que por este camino viene refrigerante puro y por el otro absorbente con cierta parte de refrigerante. El refrigerante puro continúa por 3A hacia el condensador y el absorbente retorna al absorvedor. Si nos fijamos ahora en el camino que sigue el refrigerante puro, teníamos que el refrigerante continuaba hacia el condensador y en el condensador se licúa y, por tanto, hace falta introducir una refrigeración externa auxiliar. Una vez que está en estado líquido, continúa hacia la válvula de expansión. Posteriormente, lo que tenemos es, después de la válvula de expansión, tenemos un evaporador. En la válvula de expansión se reduce la presión y la temperatura hasta las necesarias en el evaporador. Entonces, en el evaporador va a producirse la evaporación, lo cual absorbe el calor del lugar que deseamos refrigerar y genera el frío, que es el objetivo de la máquina de refrigeración. Una vez en estado de vapor, el vapor de refrigerante continúa por el punto 8 hacia el absorvedor. De modo que al absorvedor le llega por el punto 8 refrigerante y por el punto 3B le llega absorbente. Entonces, en el absorvedor se mezclan estas sustancias y, al mezclarse, se produce una reacción exotérmica que va a requerir una refrigeración externa auxiliar para disipar el calor generado, ya que, si no, este incremento de temperatura iría ligado a un incremento en la presión que dificultaría la reacción química de absorción que vamos a necesitar. Bueno, pues por eso introducimos una refrigeración externa. Una vez en mezcla, la bomba impulsa, aumentando la presión, impulsa la mezcla de refrigerante y absorbente para que vuelva a realizar el ciclo termodinámico. Algunas formas de mejorar la eficiencia de este ciclo de refrigeración por absorción son, por ejemplo, instalar un intercambiador de calor en el cual la mezcla de refrigerante y absorbente que va a ir al generador intercambia calor con el absorbente líquido que ha salido del generador. De forma que el absorbente que ha salido del generador sale a alta temperatura porque aquí hemos tenido el aporte de calor a alta temperatura y parte de ese incremento térmico que sería desperdiciado se puede aprovechar en precalentar la mezcla antes de entrar al generador de modo que así reduciríamos la necesidad de calor externo del ciclo. Además, podemos tener una válvula de expansión tras el generador y previo a la entrada del absorbente al absorvedor podríamos tener una válvula de expansión para tener así modificado el nivel de presión que deseamos tener en el absorvedor en la mezcla entre refrigerante y absorbente. En estas máquinas de absorción hemos dicho que tenemos que disipar calor en dos de los elementos del ciclo. Uno es el absorvedor y otro es el condensador. En esos dos sitios tenemos que introducir, en los dos componentes tenemos que introducir refrigeración externa que tiene que eliminar ese calor generado. Bueno, pues el calor que se debe eliminar es bastante grande. En concreto, es hasta 2,5 veces superior a la potencia de la máquina de refrigeración. Si consideramos que el calor en el absorvedor más el calor en el condensador es igual que el calor en el generador más el calor en el evaporador, en ese caso, podríamos también teniendo en cuenta la definición del COP de la máquina de refrigeración por absorción, que es el calor absorbido en el evaporador, o sea, lo que queremos conseguir, que es absorber calor para refrigerar, dividido del calor introducido en el generador, el COP de una máquina de refrigeración por absorción está en el entorno de 0,7. Si en esta expresión despejamos el calor en el generador en función del COP y del calor en el evaporador, llegaremos a que el calor en el generador es el calor en el evaporador entre 0,7. Introduciendo ese término en la parte derecha de esta ecuación de igualdad de energías, tendremos que el calor en el absorvedor más el calor en el condensador puede llegar a ser 2,43 veces el calor en el evaporador. Cuando tenemos máquinas de refrigeración por compresión, sin embargo, el calor en el condensador es del orden de 1,25 veces la potencia de la máquina. En una máquina de refrigeración por compresión, el calor en valor absoluto desprendido en el condensador es igual a la suma del trabajo empleado en el compresor más el calor absorbido en el evaporador. El COP de una máquina de compresión está típicamente en el entorno de 4 y se define como el calor en el evaporador dividido del trabajo gastado en el compresor. Por tanto, si expresamos el trabajo gastado en el compresor en función del COP y del calor en el evaporador, nos quedará que es la cuarta parte del calor en el evaporador. De forma que el calor en el condensador, si introducimos aquí un cuarto más uno, llegaremos a que es 1,25 veces el calor en el evaporador. De forma que si nos fijamos, cuando estamos en máquinas de absorción, tenemos que eliminar 2,5 veces la potencia de la máquina, mientras que en máquinas de compresión, eliminamos 1,25 veces la capacidad de refrigeración de la máquina. Por tanto, es prácticamente el doble. Tenemos que eliminar el doble de calor cuando tenemos una máquina de refrigeración por absorción que en una máquina de refrigeración por compresión. Además, tenemos que tener en cuenta que las máquinas de refrigeración por absorción comerciales suelen tener dos partes. En una se integra el generador y el condensador y en otra se integran el evaporador y el absorvedor. Aunque también es cierto que hay fabricantes que colocan toda la máquina en una única carcasa. Entonces, cuando tenemos el intercambiador de calor que hemos mencionado, como lo que sale del absorvedor precalienta lo que entra al generador, eso quiere decir que cuando hemos alcanzado el régimen permanente, el calor que es necesario introducir en el generador no es tan elevado como el calor que hace falta introducir durante el arranque de la máquina. Si queremos modificar el frío que generamos o el calor que absorbemos en el evaporador para poder modificar la capacidad de la máquina de refrigeración para absorción, lo que se hace es controlar la concentración del absorvedor. Entonces, ¿esto cómo se puede hacer? Pues estrangulando la alimentación de calor en el generador, reduciendo el calor que se introduce en el generador, podemos reducir la capacidad de generación de frío en el evaporador. También disminuyendo la refrigeración del condensador, modificamos la temperatura de salida en la válvula de expansión y en la entrada al evaporador y eso también modifica el calor que podemos absorber en el evaporador. Otra cosa que podemos hacer es regular el caudal que llega al evaporador. Al final, el evaporador es un intercambiador de calor y en función del caudal de refrigerante que le llega en kilogramos por segundo, pues tendrá una mayor o menor capacidad de absorber calor en su evaporación. Y otra cosa que podemos hacer es introducir un bypass con una válvula de tres vías en el evaporador, conectándola con el absorvedor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta respecto a los dos sistemas típicos de máquina de refrigeración para absorción, que son el sistema de bromuro de litio-agua y el sistema de amoníaco-agua, es que el primero requiere una temperatura en el generador de unos 100 grados centígrados, ya que lo que buscamos es evaporar el agua. Mientras que en el segundo, lo que vamos a evaporar es el amoníaco, que es el que trabaja como refrigerante. Por tanto, en el generador tendremos que tener unos 120-150 grados centígrados. Además, algunos inconvenientes del amoníaco es que es tóxico y ataca el cobre, por lo tanto, eso va a modificar las instalaciones, que no van a ser de cobre, sino que tendrán que ser de acero inoxidable. Y como llegamos a 120-150 grados centígrados en el generador para evaporar el amoníaco, parte del agua también se va a evaporar junto con el amoníaco. Por tanto, tendremos que introducir un rectificador que corrija la composición de la mezcla agua-amoníaco para que se mantenga en los porcentajes adecuados en los cuales la mezcla tiene una determinada entalpía y unas determinadas propiedades. Si queremos cuantificar el rendimiento del ciclo de absorción, decir que el COP lo podemos definir como el calor en el evaporador dividido del calor introducido en el generador. Pero si lo que queremos hablar es de un rendimiento, en el caso de que despreciamos en primer término aproximadamente la energía mecánica que requieren bombas y ventiladores, vamos a poder expresar el rendimiento del ciclo de absorción como el producto de la producción de frío por la de calor. En el primer término que está multiplicando tendremos temperatura en el evaporador dividido de temperatura en el condensador menos en el evaporador y en el otro término tenemos temperatura en el generador menos temperatura en el condensador dividido de temperatura en el generador. Todas estas temperaturas habría que introducirlas en grados Kelvin. Lo que llegamos a ver es que el rendimiento va a aumentarse al incrementar la temperatura en el generador y va a reducirse cuando aumentamos la temperatura en el condensador y absorvedor. Si representamos el rendimiento global de la máquina de refrigeración por absorción en unos ejes vemos que al reducir la temperatura de condensación las curvas son más elevadas y llegan a mayores rendimientos. Las máquinas comerciales de bromuro de litio-agua tienen un COP de aproximadamente 0,7 y las de amoníaco-agua tienen un COP algo más bajo, de un 0,5 porque trabajan a mayores temperaturas en el evaporador. En cuanto a estas máquinas hay que saber que suelen ser voluminosas y caras y sobre todo cuando trabajan con temperaturas bajas en el generador. Si la temperatura del generador es más elevada reducimos el coste de la máquina. Van a ser rentables solo cuando el calor tenga bajo coste, el calor que introducimos en el generador. Es decir, cuando sea un calor residual, por ejemplo, de un proceso industrial como hemos mencionado antes. Y además va a ser rentable cuando el número de horas de funcionamiento a plena carga sea elevado. Una forma de utilizar una máquina de refrigeración por absorción es en combinación con un sistema solar en el cual el calor en el generador se obtiene de la radiación solar. Pero va a ser necesario introducir acumuladores térmicos ya que la intermitencia del sol hace que no dispongamos de la radiación solar en los momentos de máxima demanda. Entonces esto hace que sea más compleja la instalación. En cuanto a las transformaciones que tienen lugar en un ciclo de refrigeración por absorción generalmente se representan en el diagrama de Duhirn en el cual tenemos la presión y la temperatura y tenemos las distintas transformaciones que tienen lugar en las líneas de fracción constante de bromuro de litio-agua. En el diagrama de la derecha también vemos los distintos elementos y los valores de presión y temperatura que debemos tener en ellos. Debemos evitar que se produzca la cristalización del bromuro de litio que va a ser dependiente de la presión y la temperatura y que puede ser peligrosa durante el arranque de la máquina cuando la temperatura es baja. Así que hay que evitar acercarnos a trabajar en la línea de cristalización que vemos representada en esa gráfica. En general cuando trabajamos con una máquina de refrigeración por absorción con bromuro de litio-agua vamos a utilizar esta gráfica en la cual para una determinada presión y temperatura de la mezcla de absorbente y refrigerante vamos a ver que hay un porcentaje de equilibrio de la absorbente. Veamos un ejemplo. Si la temperatura es de 120 grados centígrados y la presión de 25 kilopascales si os fijáis estamos aproximadamente en un porcentaje de la mezcla del 62% de bromuro de litio en la mezcla de bromuro de litio-agua. Si posteriormente lo que queremos sacar es la entalpía de la mezcla porque al final la entalpía va a ser la que condiciona el valor del COP tendríamos que acudir a esta gráfica en la cual para una determinada concentración de absorbente y un valor de la temperatura podemos obtener la entalpía de la mezcla. Veamos el ejemplo anterior. Si entramos con 62% de bromuro de litio en la mezcla y vamos hasta la curva de 120 grados centígrados veremos que nos lleva a una entalpía aproximada de 275 kilojulios kilogramos en la mezcla. Y estas son las características fundamentales de funcionamiento de un ciclo de refrigeración por absorción. Espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo.